Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues vamos rápido con algunos mensajes que tenemos aquí de los desvelados. Adrián Patiño, un saludote. Dicen los videos de La Llorona, porque hemos subido bastantes videos de La Llorona, dice, solo son mitos, gente, solo son mitos, gente. Dice, yo anduve a todas horas en mi ciudad Hidalgo, Michoacán, y puras mentiras para que te durmieras pronto. Adrián Patiño. Muchas gracias, Adrián. Pues hubo dos que no durmieron. Perdón, este Hazael y este David no durmieron cuando escucharon la grabación que nosotros grabamos. Ahora sí que, así que, olvídate, eso lo grabamos. No, no, pues el que no te pase a ti, no quiere decir que no suceda esto, ¿no? Pero si sigues buscándole, el que busca encuentra, ¿no? Tarde o temprano vas a encontrar y vas a salir de dudas. Pero, pues, mientras tanto, pues no podemos juzgar a la gente de sus experiencias. Y te digo, si un día de estos por ahí te encuentras solo en la noche, que ni siquiera estás pensando en buscar La Llorona, pues por ahí te podría dar un sustito este personaje, ¿no? Entonces, les digo, no podemos decir que no son verdades lo que la gente nos comparte porque, pues, no hemos estado en sus zapatos y no hemos vivido sus experiencias, ¿no? Ah, ¿qué más por acá? Nos escribe de Santiago. Saludos, Víctor. Dice, no creo que haya sido el Señor del Monte. O es que subimos un video de aparición del Señor del Monte, algo así pusimos. Dice, más bien era una entidad, quizá de bajo astral, lo digo porque mi padre nos platicaba que cuando era niño escuchaba historias del Señor del Monte. Dice, incluso tuve una experiencia que no es de miedo, dice, más bien asombrosa. El Señor del Monte no daña a las personas a menos que destruyan el bosque o selva. Mi padre dice que es como si fuera el espíritu del mismo bosque o selva y hay que pedirle permiso cuando uno anda en su territorio. Nada que ver con demonios ni cosas de esas. De Santiago. Muchas gracias, de Santiago. Digo, sí, pues digo, ahora sí que cada quien cuenta su historia como la vivió, ¿no? Creo el relato que subimos del Rey del Monte, donde mencionábamos esto, una desvelada, nos comentan que en Oaxaca, pues, no sé si su hermano o unos niños miraron algo extraño. Digo, no les cuento la historia para que la vean. Digo, la escuchen. Y este, pero lo curioso aquí es que los niños vieron diferentes cosas, o sea, no vieron lo mismo cada uno de ellos. Entonces, uno miró una cosa, otro miró otra cosa, otro miró otra cosa. Y cuando llegaron a sus casas espantados, pues, dijeron, pues, eres que es el Señor del Monte, ¿no? Porque estaban jugando ellos en el bosque. Pero te digo, lo extraño fue de que miraron cosas diferentes cada niña. No miraron lo mismo. Y este, y ya, ahí les dejo para que vayan a, ahí en nuestro canal de YouTube y busquen este relato y déjenos sus comentarios. O si saben algo al respecto del, del, del Rey del Monte, pues, ustedes puedan también compartir sus experiencias. Bueno, entonces, eh, cambiando de tema, en otras cosas, eh, pues, ahora vamos a la situación paranormal. Porque, eh, una persona menciona que tiene una situación en su casa, eh, muy especial en la cual, pues, ha estado grabando videos, eh, de este, pues, este personaje. Este es un niño fantasma, básicamente, que, que lo está molestando. En su caso, vamos a echar un vistazo a uno de los videos para ver qué es lo que está viviendo esta persona. Hay un niño golpeando la puerta. Dios mío. Ahí está, ahí está, el famoso niño golpeando la, la puerta, eh, estuve checando, dije, ve, esto ya lo hemos visto antes, o no sé, eh, y por ahí sale otro video también interesante de este, de esta persona. Con problemas de este niño fantasma. Algo está sonando en el cuarto. Creo que es el loco. Pues, ahí está, otro de los videos. No sé si se acuerdan ustedes de que habíamos puesto ya también hace unos meses atrás, el año pasado, eh, otra, una persona que estaba viendo un niño en su casa, que se escondía detrás de una, algo, y llegaba él y no había nadie, este, etcétera, etcétera. O sea, pues, es la misma persona, ¿no? Entonces, eh, no sé, se me hace muy extraño. Yo digo que este chavo es muy buen editor, porque, imagínate, yo ya estaría rentando la casa para los que les gusta buscar fantasmas, ¿no? Este, no sé, les digo, ya, ya hemos visto videos de este chico anteriormente, y están muy bien, los digo, los videos están muy interesantes. Casi todos los videos duran entre 17 y 22 segundos, o sea, no duran más. Ese es el tiempo que él usa para hacer estos videos. Y les digo, están interesantes. Este es otro también que me llamó mucho la atención. Están golpeando el mueble. Y ahí se ve el ojito, ¿no? En el hoyo del escritorio este, o no sé qué sea. Se ve el ojito del bebé. Les digo, el chavo es buen editor. Me gusta cómo edita y cómo saca sus videos. Pero, no sé, imagínate tener una casa así. Pues, yo ya estaría rentando los cuartos, por lo menos, para la gente que quisiera vivir una experiencia sobrenatural, ¿no? Y creo que tiene que cambiar de estrategia del mismo gemido. Como eso lo tiene, creo, bueno, creo que eso es, no. También a mí no me convence. Es que es un gemido así, tipo película, ¿no? Exacto. Digo, si ya estás viviendo estas experiencias, pues ya, dice uno, o te resignas o te vas, ¿no? Básicamente, a lo que estás viviendo en el lugar. Es, por ejemplo, del chavo que acabas de pasar, del piloto. Ve las mentadas de mamá, o sea, tan natural que se ve que le sucedió por las expresiones, por cómo se comporta. Y lo dice, se ve que es natural y que vivió la experiencia. Sí, el que vio el objeto. O sea, te das cuenta que el chavo está diciendo la verdad, pero este, sientes como que, bueno, no sé si están ustedes percibiendo la forma, o sea, como sobreactuado. No sé. Vamos a ver otro video, que a ver qué captamos de lo que dice Gladys. Ahí está. Ahí está. Y te digo, sus videos duran 17 a 22 segundos, nada más. Este, les digo, el chavo edita bien, me gusta lo que hace, ¿no? Pero debería de ser sincero y decir, bueno, pues aquí va otra entrega más del fantasma en mi casa, este, que me estoy imaginando, ¿no? Pero, pues no sé, les digo, aquí, este es el de la puerta otra vez. Hay un niño golpeando la puerta. Ahí está la cuestión. Bueno, pues no sé, díganos ustedes qué piensan, Desvelados, al respecto. ¿Piensan que son editados los videos, como yo lo pienso? ¿O creen ustedes que algo le está pasando a este chavo, no? Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. No te vayas.